Cada vez que habla Renato Garín es un merengue italiano, a ver, póngalo, a ver, ahí está. Muy importante entenderlo. Tanto Juan Pablo como Lucho se dedicaron a conocer gente, ¿me entiendes? Y eso lo hace Lucho en el Partido Comunista en los 80, lo hace Juan Pablo, por ejemplo, dándole trabajo a Fernando Pausen, una cuestión insólita. ¿Qué hizo Fernando Pausen en el bufete de Juan Pablo Hermosilla? Yo se lo preguntaba directamente y en vez de contestar como un caballero, que es lo que supuestamente es un ragvista y todo esto, cierto, educado en Texas y en Harvard, eligió insultarme delante de dos mil personas en un teatro de manera muy poco honesta de su parte, simplemente por interpelarlo públicamente respecto de cuál fue su rol como periodista en un bufete de abogados. Yo interpreto que era un lobista ante los medios de comunicación de los Hermosilla. ¡Uy, pa! A ver, te la puedo... Es que justo me empezaron a hablar, muchacho. ¿Te la puedo pedir de nuevo, por favor? Es que está diciendo, ¿le da pega a Pausen? ¿Eso dice, le da pega a Pausen? A ver, ¿la puede poner? Y no me hable, por favor, porque no me deja escuchar. Esto es muy importante entenderlo. Tanto Juan Pablo como Lucho se dedicaron a conocer gente, ¿me entiendes? Y eso lo hace Lucho en el Partido Comunista en los ochenta. Lo hace Juan Pablo, por ejemplo, dándole trabajo a Fernando Pausen, una cuestión insólita. ¿Qué hizo Fernando Pausen en el bufete de Juan Pablo de Hermosilla? Yo se lo preguntaba directamente y en vez de contestar como un caballero, que es lo que supuestamente es un ragvista y todo esto, ¿cierto? Educado en Texas y en Harvard, eligió insultarme delante de dos mil personas en un teatro de manera muy poco honesta de su parte. Simplemente por interpelarlo públicamente respecto de cuál fue su rol como periodista en un bufete de abogados. Yo interpreto que era un lobista ante los medios de comunicación de los Hermosilla. Un lobista en los medios de comunicación. ¿Qué hacía Garín en la Convención Constituyente también? Si estamos haciéndonos preguntas retóricas. ¿O electo democrático de este? No, no estoy dudando de eso, Mara, viste que no entendí. Estoy haciendo un ejemplo burdo de que Garín con qué cara levanta voces respecto de otro, su incapacidad para hacer política, su pelear con todo el mundo. Pero lo que dice Garín es que en un momento... Estoy de acuerdo. ¿Perdón, me consta que no peleaba con todo el mundo? Estoy de acuerdo en eso. Mejor opinión de Garín como coleguita en la Convención Constitucional. Gonzalo, la pregunta que quiero hacer, si me deja hablar la señora del frente, es... Mara, pucha, tu neurona que no se canse. Déjala que trabaje, déjala que trabaje. Oye... Ya, ya, ya. Oye, lo que quiero decir es que quién es Garín, ¿por qué le damos voz a Garín para ponerlo acá? Es único, ¿por qué le damos agencia a Garín? Y vaya a permitir eso. O sea, te peleé con Pancho y ahí no le parás nunca. No, aguántame un poquito. No, pero es que vaya, tú cada vez que yo hablo dijiste de Náste que estaba haciendo un show. Estaba dando mi opinión y pediéndole a Pancho que me respetara. No, 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 no. A ver, pero mira. Oye, pero mira. Mira, al parecer tengo el 100% más de neuronas que tú, porque bueno, ahí que... Oye, no tendrán un... Oye, no tendrán un... Oye, no tendrán un... Ya, muteame, muteame, muteame a Verónica, por favor. Muteame a Verónica, muteame a Verónica. Estamos a martes, ¿no? Verónica, por favor. Respeto, muchachos, muchachos. Ayúdenme, por favor. Ayer tuvimos un programa durísimo, un programa pesado. Ayúdenme. Soy humano, muchachos, quiero llegar hasta los jueves. A ver, a ver, aguantame un poquito, Verónica. No, pero es que quiero responder todo de la sonoridad. Espérate, Verónica, aguántame un poquito, aguántame un poquito. Te pido, por favor, todos van a hablar. Vas a hablar tú, va a hablar Mara, van a hablar todos, va a hablar Rocío. Pero necesito que se escuchen, necesito que... Pero si tú, antes de que hagas esto, la sonoridad es un límite. Verónica, yo llego el programa. Verónica, aguántame un poquito. Yo llego el programa y lo hago la palabra. Y ya después no tiene sentido decir. No, no se lo ocupa. Yo le voy a dar sentido. Ya, Mara, ¿qué quiere decir usted, Mara? Yo le voy a dar al frente todas las palabras. Yo le voy a dar al frente todas las palabras. Yo le voy a dar nada. Yo le voy a dar nada. Yo le voy a dar nada. Pero volveme a dar cuenta. Verónica, ya voy para allá. Ya voy para allá. A ver. Tú te das cuenta de estos gérmenes totalitarios de estas personas. O sea, la pregunta de esta persona de al frente es, ¿pero por qué Garín es una voz que tú pones ahí en un video? Básicamente porque en Chile contamos con garantías constitucionales y una de ellas es la libertad de expresión. Y Renato Garín puede aportar con su comentario en que complementa respecto de Paulsen y el caso Hermosilla y traen otro video. O sea, que esta señora que era pautear o silenciar a gente como Renato Garín, que me consta que hizo un trabajo en la Convención Constitucional, cosa que ella desconoce, simplemente da cuenta de qué piensan estas personas. ¿Por qué asumes que lo desconozco, Rocío? Rocío, ¿por qué asumes que lo desconozco? Acabas de decir que qué hizo ese hombre. Pero qué hizo que estuve dentro de la Convención. La verdad es que aportilló todos los proyectos de las mujeres siempre. ¿Por qué lo traen? ¿Por qué se infiltro con un video de Renato Garín? Es broma. Escuchemos a Verónica. Solo lo que quería decir antes, que usted me decía de la sororidad, yo me voy a permitir decir una cosa que las feministas de izquierda, las feministas, porque en la derecha el feminismo no existe. Las feministas son liberales, son de izquierda, pero en la derecha está escrito y escrito que en la derecha no hay feminismo porque no creen en el cambio de la estructura, quieren solo igualdad, ¿verdad? Que el hombre y la mujer sean igualmente explotados por el sistema capitalista. Yo y las feministas que somos de este lado, donde se inició el feminismo en el mundo, porque no fue en la derecha, lo que creemos es en el cambio de la estructura profunda de lo que nos tiene a nosotras en opresión. Cuando usted me dice de la sororidad, yo solo te puedo responder que la sororidad tiene un límite y el límite es de clase, porque yo no puedo ser sorora con mujeres que quieren que nosotras sigamos siendo explotadas de la misma manera que somos hoy día explotadas, porque ellas creen en la igualdad, en que ganemos lo mismo, en que la ISAPRE nos cobre lo mismo, que tengamos los mismos días de prenatal, de postnatal, etcétera, pero eso nos modifica el modelo en un milímetro. ¿Terminó? Yo con respecto a... Ok, pero aguanta un poquito, Inti. A ver, me gustaría escucharte, Emanuel. Emanuel, me gustaría escucharte un poquito. No, me encantaría que no difundamos desinformación. Primero que nada, lo que quiero decir, por el amor de Dios, por, en honor a la verdad, es que en los países capitalistas, las mujeres tienen mucha más inserción en el mercado laboral, en la política... Esa señora que no sé quién es, me está interrumpiendo. En la política, en la educación, en el mercado laboral, como dije, mucho más inserción que en los países, con las políticas que le gustan al panel de enfrente. Respecto de que el feminismo no se inició en la derecha, y esto lo digo como libertario, no como alguien precisamente de derecha, pero hay que reconocer que el proto-feminismo nace gracias a Santa Ildegarra en la Iglesia Católica, y la primera ola del feminismo nace gracias a la obra de François Poulain de Lavarré, o de Lavar, mejor dicho, un hombre católico, aspirante a sacerdote, absolutamente, en el 1600, en la obra de François Poulain de Lavar, en el 1600, señora, eduquese, porque a usted que le gusta educar tanto, como si fuera una maestra ciruela, usted arrancó este programa diciendo que hoy fue un día donde salió... No, no asuma mi género, no asuma mi género. Usted arrancó el día, el programa diciendo que hoy fue un día donde salió el sol. Puso un adverbio, un adverbio de lugar donde corresponde un tiempo. Entonces, haga la primaria, lea quién fue François Poulain de Lavar, lea quién fue mía. Mirá cómo se pone nerviosa frente a datos y argumentos. Gracias a Dios, existen los buscadores de internet y la gente. ¿Pero por quién va a hablar con las feministas? Si las feministas somos las mujeres, no un hombre como un minuto. No, 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 y otra cosa, y otra cosa. Un momento, Gonzalo, déjame terminar. Hábleme a mí. Es mentira que las feministas son las mujeres, el feminismo es la igualdad de derechos civiles entre hombres y mujeres. Uno de los más grandes referentes, y lo digo como libertario del feminismo, fue John Stuart Mill, pionero del sufragio femenino. Y otra cosa que las feministas de izquierda aborrecen, feministas de izquierda después, si querés, vamos ahí, un término bastante contradictorio, es la familia tradicional. Gracias a la familia tradicional, el matrimonio Pankhurst y sus hijas, es que tienen el derecho al sufragio. Vamos a hablar de la izquierda en el feminismo. Señora, señora, señora. Verónica, muéntenme un poquito. Señora, por favor, vamos a decir, Gonzalo, Gonzalo, claro que le estoy dando clases porque es lo que usted necesita, señora, 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 claro que le estoy dando clases porque es lo que usted necesita, no se ponga nerviosa frente a los datos. Averiguemos lo que hacía la izquierda con la feminista. En la Bulgaria comunista, en los campos de concentración, de Scravena, de Lóbec, las sometían a trabajos forzosos y las asesinaban si no cumplían con la norma diaria. En la Unión Soviética, las mujeres no tenían ni siquiera derecho a la identidad, eran mandadas a campos de concentración por el mero hecho de ser, por ejemplo, la pareja de un disidente del régimen. Esta señora no sabe ni poner un adverbio correspondientemente y evidentemente no ha leído la obra de François Boulin de Lavar, no sabe quién es Santa Isla Garda y milita las ideas que han sido absolutamente opresoras para con el feminismo. Hay que educarse. Va a contestar, ya va a contestar. Primero, el señor habló y escribió porque la feminista, da la casualidad que en el 1800 era su mujer. 1800 donde nosotras las mujeres... En el 1600 ya nació la primera obra, señora. 1600, 200 años antes. Ella era la mujer feminista, igual que Marie Curie, que ella era la científica, ¿no es cierto? En tiempos en que las mujeres no podíamos ni escribir, ni ir a la universidad, ni tomar decisiones, absolutamente nada. Por eso el señor, esposo, hombre, amigo, aliade, como le quieran llamar, era el que terminó escribiendo y pregonando estas ideas que no eran suyas. Porque es bien difícil que un hombre, ¿no?, venga a hablarnos a nosotras de las opresiones que nosotras sufrimos a diario. Es muy raro que un hombre con pene nos venga a decir a nosotras que no lo tenemos y que nos toca recorrer la vida con este cuerpo en la calle nos venga a dar explicaciones de cómo nosotras vivimos la opresión. A ver, a ver, no, 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 no. Para, para, para. Porque a mí me da risa, además, que el señor libertario del frente venga representando un movimiento que a nosotras en Argentina nos está destruyendo. Entonces, terminaron el Ministerio de la Mujer, terminaron el Ministerio de las Culturas, terminaron con todos los servicios que... No, terminaron con todos los servicios que protegían a las mujeres de la violencia en Argentina. Este señor que me pretende venir a mí a dar clases de feminismo desde una Argentina que está en el suelo, en el suelo con los derechos, que a mis compañeras feministas las tienen presa aún después de haber salido a protestar... Se está confundiendo con Venezuela. No, la ley, oh, la ley de bases, todavía tenemos dos compañeras presas que no las hemos podido sacar porque tengo vínculos con Argentina y hablo con mis compañeras a diario. ¿Cómo se llaman? Entonces... ¿Cómo se llaman? ¿Me estás hablando a mí? Sí. ¿Cómo se llaman? Puta, te las busco y te las doy. Ah, no las tenemos. No, si las tenemos, fíjate. Gotcha. Pero estoy hablando. Dale, termine. Entonces, este señor mononeuronal que viene del mononeuronal de al lado de mi ley... No, 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 no. Sí, así lo escucho porque lo que repite es el panfleto de mi ley. Pero así de memoria, ¿no? De memoria. Entonces, cuando tú vengas de un país donde los derechos de nosotras nos estén viendo amenazados como en Argentina, yo te puedo escuchar porque cuando tú vienes de un país que lo único que ha hecho en el último tiempo es empobrecer a un país que era rico, has maltratado a las mujeres y a las personas de la diversidad, las han tratado como perros en la calle, tú cuando superes eso, ven a contarme una historia feminista y así le puedes contar a la... Así le puedes contar a las señoritas al lado qué es feminismo y qué es sororidad. Ahí está. Ahí habló Verónica. A ver. Gonzalo, vamos a ver. Muchachos arriba. Dale, un minuto. Voy con Mara o me responden a la vuelta. Mara, Mara, Mara. Yo aquí... Mara, pero Verónica le pido por favor que escuche. Esta es la verdadera representación de cómo ese feminismo radical colectivista al cual representa a esta señora es lo peor que le puede haber pasado a la mujer. Es una persona que aquí se para y se dice lo que las mujeres tenemos que vivir por estar en este cuerpo. Eso dice. Es a toda raja ser mujer. Me encanta ser mujer. Me encanta estar en este cuerpo. No me siento una oprimida por el patriarcado. Lo que hace este discurso lo que hace este discurso es victimizar a las mujeres. Ponerlas como una clase inferior bajo los hombres. No lo somos. No lo somos. Somos espectaculares. Somos maravillosas. Usted elija. Usted elija entre ser fuerte, inteligente, independiente o depender de un colectivo que te tiene tonta, te tiene débil, te tiene víctima y además, dicho por ella, esto es la lucha de clase. El feminismo, radical, colectivista es marxista. Es marxista. Tiene los principios del marxismo. ¿Y cuál es la dificultad si yo soy o soy o soy o no? El comunismo hecho persona. Cada cual con su ideología. ¿Cuál es el pecado de que yo en mi vida? Muchachos, aguantate un poquito. Voy a comerciales. Que tiene 120 millones de personas. Me gustó este tema y vamos a la vuelta con este tema. El feminismo, toda la movida, lo que está sucediendo en Argentina y aprovechamos a sumar a Danham con lo que está sucediendo. Se siguen dando acá. Esto está muy caliente hoy día, muchachos. No me hagan las semanas tan difíciles, por favor. Por favor. Por favor. Gracias.